Música Hola señores y señores de aquí en Soy el Chahuizle Preparando una carne asada Sal Sal nomás Sal Aquí nomás nos gusta la sal Un poquito Un poquito de sal Nada de convivimiento en esto Salud de maestro Aquí con el maestro Carlos La gente se va a mirar aquí de que Nomás le estamos echando sal pero Pero aquí nomás Aquí nos gusta así con pura sal Pero sabría la Saca la A Carlita que quiere salir en el video Ahí está la Carlita en el video comiendo ice cream Carlita Doña Carlita Ve como se cocina la carne Hola señora Carlita Hola Osito Soy famosa Osito Que quieres osito Quieres el ice cream de Carlita Bueno vamos a regresar a la cocina Y el ingrediente número uno Salud La cerveza ¿Por qué va a brindar usted maestro? Aquí tengo El maestro Carlos no toma Con blueberry Yo voy a tomar por él Salud A ver si quiere salir el maestro Jeremia Los paparazzis lo llaman Y como en toda asada Los que no ayudan Andan corriendo Andan corriendo Ya te voy a enfocar Una carne asada Este corte de carne ¿Cómo se llama? Se llama arrachera 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 se puede Se le puede echar como muchos Como Con limón y todo Pero como les digo Aquí nomás es Al natural Al natural con sal Y yo a mí me gusta Con pura sal O sea le sabe Sabe bueno Sabe la carne La pura carne Si le echar mucho Limón Ya no sabe bueno Esta carne está buena Ahí esperando ahí Que les guste esto No eso va a quedar Estamos celebrando ¿Cómo se llama? El Memorial Day Aquí no somos americanos Pero Todo es buena excusa Para comer Como vivimos aquí Pues tenemos que celebrar Como que no se trabaja mañana Ni pasado mañana Ni pasado No venga a reír Que tiembla Que le tiembla La camarógrafa Ni mañana Ni pasado Ni pasado Ni mañana Y a ver A ver A ver Ay 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 Capita Ven a ver como cocina Papá Gilberto La carne asada El chawistle El chawistle El chawistle Nada de papá Gilberto Vamos a ver como En YouTube es conocido como El soy el chawistle ¿No? El chawistle Mira Ahí está Pura carne Lo mejor que puede haber La rachera La rachera Ahí tenemos el pollo También El pollo Ah de veras El pollo Ahí está el pollo Aquí está el pollo El mero pollo Pollo ya condimentado Yo tengo que caminar despacito Porque si no Las tomas En todas El pollo Ya sazonado Vamos a desplazar Al grill Como hacemos para grabar el aroma No se puede ver Ya está un pedazo ahí para comer El brazo mágico Del asador ¿De quién es? De la que manda a todos Gracias Mira me engambré Ya No me van a reír Que me baila Le agarra la temblorina A la grabadora A la camarógrafa Vamos a probar La carne ¿Esto qué? ¿Cómo se llama esto? Oh Estos son para mis cachorros Porque no les traje nada Para que no me esté molestando Ok Ya casi está Ahí vamos Con la carne Bueno Comentando apenas De veras ¿Quieres aceite? No No está bien Se está cocinando A ver si quiere Le volteo yo Para que Me digan que yo soy El mero mero cocinero Ahí No O no está Está ahí ¿Quieres? O sea La mera me engambré Eso ya que lo soy yo Pero Te voy a dar el pase Ahora mismo Chupe el helado Y ya Ah Paya Estén y ya No le hace daño El vapor a la cámara No Si le pones así Pues Tiene que echarle mucho Ahí Para que Se Ope Ope Y ¿Y el maestro Jeremia es donde está? Es que es tímido No quiere salir en la cámara No quiere salir, no se quiere ser famoso ¿Qué tal si lo ven los productores de cine? Lo lanzan al estrellador ¿Qué es lo que está agregando ahí? El jugo de la carne para que agarre más sabor Para que no quede seco las chuletas Son chuletas de cerdo ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? ¿Qué es carne? Sí, prueba, prueba A ver, prueba A ver, sí A ver, mamacita Está rica esta carne Sí, ya está Esta es rápida Bueno, lo mejor que puedas ver Esta tortilla sigue así Mira Saliendo y comiendo Pero ahora sí La carne se fue para dentro Un pedazo se fue para dentro Pero ahora sí La carne como que sí Me falló Antes era No fue No, no No, no Esta es media rata Esta buena, ¿no? Sí, está cocinando mucho Muy arrebatada Muy arrebatada Y no, ya está hasta abajo También más tenemos que Que caminar Pero sí ¡Ay, madre! Se fue para dentro ¡Muy bien! Esta ya está, mira Póngase 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 Quiero poner un gaje de pollo ahí Se me está quemando Se me está quemando Bueno, el guatito Mucha whisky no sabe cocinar Se le quema el agua En el camino se aprende ¿Y los carnitos? Está dormido Está dormido Oh, el bebé Está dormido ¿Cómo está? Pero mejor Esta cara está buena No sé Espere Un saludito Hola Me está cocinando papel Es que tiene que poner Para que suerte Para que suerte Porque se está poniendo En medio Es que sí tiene mucha plaza Tiene que estar A las orillas A las orillas En la orillita Espérate vos Yo te estoy diciendo Tu comida ya Ya no tengo tu comida Yo también te estoy aquí Sí Me importa Esta cara Esta buena Esta buena Esta buena Esta buena Quedó buenísimo Uy 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 Yo lo traje Este Pero es que así es Esto es como llamar No estaba programado Amigos Amigos Amigas En soy el Chahuistle Esto es todo por hoy Muchas gracias Amigos Amigos